Hoy es un día pa' celebrar Donde todos vamos a disfrutar De las fiestas típicas nacionales En honor a un gran santo Es el santo de mi pueblo Es en honor a mi patrón Y es el Cristo de Sipulán Ese es mi Cristo negro Es amor a fiesta, disfrutar Es el flor de toda mi ciudad Dejar de lado la hermandad Que a todos en Santa Cruz Los distinguen de otros pueblos El pueblo es tu grande Y es tu buena una maripa Y es tu sabor a fiesta Por eso al sonar la cimarrona Sin barcar de alegría Es el flor de toda mi ciudad Que se me queden a la vida Y la luz de tu madre Siento a los ruizas Dan ganas de salir corriendo Y meternos al molote Donde hay pura alegría